... Saludos, buenas tardes. Estamos a tan solo unos días de que comience de manera oficial la campaña electoral para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. A pesar de todo, la pre-campaña está siendo intensa. Hoy toca repasar nuevas propuestas presentadas por el Partido Socialista en materia deportiva, mientras el Partido Popular ha hecho balance de las actuaciones realizadas sobre políticas sociales. Por cierto, que la candidata de Izquierda Unida, Pilar Ruiz, está dando a conocer esta tarde su lista. Con todo esto y mucho más, comenzamos. Saludos, buenas tardes. Los detalles de cara a los comicios municipales de mayo se van definiendo poco a poco. Está siendo una pre-campaña intensa, no será hasta el jueves, por la noche, cuando comience oficialmente la carrera a las municipales. Esta semana, además, hemos conocido en el Pleno de Constitución de las Mesas Electorales estos detalles. Como dato de interés, tengo que decir que hay un total de 48 mesas electorales. Los electores en el censo antegranos, antegranas que pueden ejercitar su derecho al voto, porque son mayores de edad y tienen los permisos bien en padronamiento, permisos de residencia correspondientes para las elecciones locales, que son 32.329, que para presidentes elegibles, personas presidentes elegibles de la mesa, son 9.566 y que personas elegibles como vocales para cada mesa son un total de 20.059 antegranas. Así les contamos que este viernes Izquierda Unida ha presentado en las pistas deportivas de San Juan su candidatura a las municipales del 28 de mayo. Un espacio donde, además, Pilar Ruiz da a conocer parte de su programa. De todo ello, por cierto, hablará esta noche la candidata en el programa de A Fondo con nuestra compañera María Rosales, que comienza hoy un espacio especial dedicado al 28 de mayo. Y así ven desde el Partido Socialista el Espacio del Mauli. Es el proyecto deportivo que el candidato Kiko Calderón ha presentado. Ampliación de las instalaciones deportivas, mejoras en las ya existentes, con protagonismo al centro de atletismo y su culminación y remodelación urgente del campo de fútbol. Calderón, además, ha hecho hincapié en la creación de una residencia para deportistas en esa misma pastilla de suelo. Ha recordado que hay, además, que aumentar el apoyo económico a los clubes locales y ha detallado algunos de esos proyectos que están viendo. ¿Y cómo la vamos a completar? La vamos a completar con la dotación de un campo de fútbol 11, con sus gradas, como hemos visto en el vídeo. Queremos también llevar a cabo en esa pastilla dos campos de fútbol 7, dos pistas multiusos para diferentes modalidades deportivas, dos pistas de volei. Igualmente, queremos ampliar lo que es toda la zona de Petanca, con más pistas de Petanca y la dotación, como se ha visto claramente, de unos aseos públicos y de un almacén, como así nos han solicitado los propios usuarios de esta zona. La segunda fase de ese CTA, de ese centro de tecnificación de atletismo, con una residencia para nuestros deportistas, para los que vienen de fuera, se puedan quedar en la ciudad y no tengan que buscar otra zona, otro sitio donde quedarse en municipio de la comarca, como está ocurriendo en estos momentos. Y esta es nuestra apuesta. Nuevas instalaciones deportivas, completar la pastilla del Maulí para dar respuesta a las necesidades que estamos teniendo, mejorar las que ya tenemos, con una mejor limpieza, mantenimiento y la dotación de conserje en todas ellas y también abrir, como he dicho, las pistas de los barrios. Como les decía al inicio, la precampaña está siendo intensa este viernes. Ha sido el candidato del Partido Popular y alcalde Manolo Barón, quien ha hecho balance de lo desarrollado en políticas sociales. Barón ha desgranado una por una las inversiones y programas que en este sentido ha hecho el Ayuntamiento en los últimos cuatro años. Partidas destinadas, en su mayoría, a ayudar a las familias más vulnerables con los gastos y sustentos básicos, así como la partida municipal de ayuda a domicilio, asociaciones y colectivos. Barón asegura que Antequera es líder en inversión social. Vean. ...ministros, tarjetas, plataforma Antequera Solidaria, tasas de así, ayudas directas, un millón seiscientos mil euros en estos cuatro años para poder hacer frente a situaciones, como ha dicho muy Alberto, con alquileres, medicamentos, terapias, rehabilitaciones de vivienda, arreglos… Es decir, cualquier cuestión que son incapaces las familias de poder pagarlas por sus ingresos insuficientes. Igualmente, hemos invertido en este mandato municipal, en este mandato municipal que va del 19 al 23, un millón de euros en ayuda a domicilio municipal. Pero también, además de estos doscientos mil euros en internacionales y ochocientos mil euros a las subvenciones a entidades sociales antecranas, 140 mil euros para asociaciones vecinales, 140 mil euros de asociaciones vecinales. Vamos a hacer más cosas, pero el compromiso que tengo y que tenemos con los antegranos es seguir esta línea, seguir esta línea que es incuestionable. Somos líderes en inversión social. Los partidos toman con fuerza esta pre-campaña en la que, como ven, ya hablan de sus propuestas de cara al 28M. Nosotros esta semana hemos querido poner el foco en la otra parte, la más importante, que son los votantes. ¿Qué creen los antequeranos que hay que mejorar de antequera? Esto es lo que nos han dicho. Así es, poco a poco vamos conociendo más detalles de ese próximo 28 de mayo, donde los antequeranos y las antequeranas van a ir a la urna a decidir qué opción política les gusta para gobernar antequeres. Por eso hemos querido salir a la calle, para ver cómo los ciudadanos ven su ciudad, qué aspectos les gustan, cuáles quieren mejorar y qué propuestas darían de cara a ese 28 de mayo. Pues yo creo que el problema que tendría que solucionar era el aparcamiento. Muchas quejas sobre el aparcamiento y yo comprendo que turísticamente interesa la zona peatonal, para los turistas y todo eso, pero tendrían que hacer más parking subterráneos y gratis, en fin. Principalmente creo que hace mucha falta zonas de aparcamiento, no hay dónde aparcar, ¿vale? Y la vivienda, hace falta mucha vivienda también. Somos un pueblo de extranjeros, sí, es un pueblo español, pero hay muchos extranjeros y hace falta mucha vivienda, tanto para españoles como para ingleses o latinos, los que sean. Se están haciendo muchísimas cosas y además está promocionando el trabajo, pero a nivel bestial, comparando con otras ciudades, vaya, porque yo ya en Teguera la comparo con una ciudad. Así es que yo a nivel político poco puedo añadir más de lo que se está haciendo, a nivel de limpieza, a nivel de calles, a nivel de infraestructura, yo lo veo todo perfecto allá. A la hora de los transportes, de los autobuses y de todo, ¿por qué no tienen los perros derechos a montarse a los autobuses? Yo a nivel turístico lo que veo, el fallo grande que hay aquí, es que cierran todos los bares, los restaurantes, un sábado por la tarde o un domingo los ve cerrados y la gente dando vuelta, los turistas, muchas veces alguno me pregunta, oye, ¿dónde se puede comer aquí? Porque ellos cuando vienen, vienen para comer cosas de aquí, no van a un McDonald's. Y por otra parte, residencias, residencias que estén concertadas con la Junta, que solo hay una, y las personas mayores de aquí de Antequera se tienen que ir a los pueblos y todo el mundo no tenemos la posibilidad de ir a ver a nuestro abuelo, a Fuente de Piedra, a Humilladero. Yo la veo bien y lo que más me gusta es cómo ha quedado la calle Estepa y cómo va todo. Está todo limpio, aunque estamos para próximas elecciones, pero vaya, está todo limpio. Esta semana hemos conocido los datos del paro del mes de abril, que se cierra con 90 desempleados menos. Actualmente hay 3.176 personas en paro en Antequera, de los cuales 2.023 son mujeres, 46 menos, y 1.153 hombres, 44 menos, que hace un mes. En este caso han sido más las mujeres que en abril encontraron un trabajo, concretamente 46 frente a 44 hombres. Si lo comparamos con el mismo mes de hace un año, Antequera cuenta con 230 personas menos en las listas del desempleo. Está claro que en estas cifras ha sido fundamental las vacaciones de Semana Santa y de ahí que la mayor parte de los contratos pertenezcan al sector servicios. Unos 1.600 contratos en el último mes, en los que también predominan, los que tienen que ver con el sector primario. Las campañas agrícolas se notan también en estos meses. De todos los contratos, más de 550 son indefinidos, y si miramos a las cabeceras de comarca, Archidona cierra el pasado mes con 18 parados menos, y en Campillos también baja el paro. Lo hace en 15 personas. Hablándoles del sector primario, los ganaderos andaluces tiran desde esta semana su leche como símbolo de protesta por las pérdidas inasumibles de su producción. La situación del sector es crítica. La multinacional francesa Lactatis, conocida comercialmente como Puleba, ha impuesto a los ganaderos la rebaja de 9 céntimos por litro de leche, lo que supone una media de 20.000 euros menos por producción, lo que hace que para muchas explotaciones ganaderas sea inasumible seguir manteniendo sus producciones. En Andalucía hay casi dos centenares de ganaderos afectados que se han negado a firmar el contrato exigido por la empresa. En Málaga solo quedan nueve ganaderos de este tipo, varios de ellos en esta comarca. Ellos, al igual que los compañeros de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz, se han grabado tirando así como ven su leche. En toda Andalucía lo que pasa es que, por desgracia, ya no son tantas las explotaciones ganaderas de vacunos de leche en las provincias y hay provincias como la nuestra, pues que lo que nos queda es una decena de explotaciones si es que llega ya. Y si esto sigue así, y si esto se sigue llevando a cabo de esta manera, si las Administraciones, ni la andaluza, ni la del Gobierno central median en todo esto, pues al final la cuenta está hecha ya. Hay que mandarlos a animales a mataderos y salir, porque la única cosa que nos queda en este momento a los ganaderos ya, lo único que nos queda es algo de dignidad. Y, hombre, no nos pidáis encima que firmemos nuestra sentencia, porque eso es firmar la sentencia. Entonces, si firmamos ellos, encima estamos diciendo que nos están pagando la leche por encima del coste de producción, cuando lo que están es arruinándonos directamente. Que hasta aquí hemos llegado, que ya estamos muy cansados, que vamos a producir si podemos vivir todos, y si no, vamos a producir para comer nosotros y nuestra familia, y el resto que se busque la vida. Hasta aquí nos está llevando la sociedad y los gobiernos, hasta aquí, estamos abiertos a la negociación, pero a una negociación razonable. Esto lo entiende todo el mundo que quiera entenderlo. A una negociación razonable. Y las alergias han llegado más que con fuerza, con grandes cambios. Muchas se confunden con resfriados y otras se han vuelto más agudas. Eso hace que hayan aumentado a las atenciones sanitarias por esta patología. Este martes hemos hablado en esta casa, en nuestro espacio de kilómetro cero, con los profesionales del área sanitaria sobre las alergias. La falta de precipitaciones hace que muchos ya estemos así. La sequía ha cambiado la floración y eso cambia los ciclos también de las alergias primaverales. Todavía no teníamos registros muy grandes de polen de gramínea. Los de olivo están mantenidos, teniendo en cuenta que un área predominante de olivo es normal y, sin embargo, tenemos valores altísimos de ciprés cuando deberían haber caído al final de invierno. Empezamos a tener temporadas alérgicas, pues como hemos visto, poco a poco, cada vez más alargadas. Y esto hace que el cuerpo reaccione, pero ¿puede aparecer la alergia a cualquier edad? En los niños es muy frecuente. Es frecuente que los niños lo padezcan en la infancia, que pasen un tiempo silente, sin ninguna manifestación. Y luego un poco de más mayores. Empiezan de nuevo con el ensatón persistente, que puede ser perfectamente no tan estacional como es cuando es a los pólenes. Porque, por ejemplo, los ácaros los tenemos que no son estacionales y aparecen en cualquier momento. Y igualmente con los adultos. Los adultos que nunca lo han tenido y más ahora con las antenas de pólenes que manejamos, es verdad que sí, puede aparecer. Los síntomas son cada vez más tempranos y eso hace que los tratamientos deban revisarse y nunca, nunca... No debemos automedicarnos. Aunque los pacientes alérgicos saben ya que tienen que utilizar un antihistamínico, pero tampoco deben utilizar un antihistamínico de cualquier manera. Tenemos que recordar, los tratamientos van desde tratamientos sistémicos, o sea, pastillas que tomamos antihistamínicas, otros tratamientos son tópicos, pero tenemos que tener en cuenta que los antihistamínicos son pastillas que producen sueño. Efectivamente. O sea, no debemos utilizarlas por nuestra cuenta, porque un efecto secundario de los antihistamínicos es la sonolencia, con lo cual, cualquier paciente que está conduciendo, que está en el coche o que pasa... O que trabaja con máquinas peligrosas, no debe nunca utilizarlo de noche. Los profesionales nos dan también algunas recomendaciones. Sobre todo, pues, evitar la exposición prolongada al tipo de alergia que tiene este paciente, sobre todo a la hora de hacer deporte o en el momento de más auge de su polen. Cosas con objetos grandes, tipo alfombra y demás, intentar evitarlo. Y si los tenemos, pues, que sean de la manera más pública posible. Así que ya saben, siempre acudir a nuestro médico para que la alergia no nos fastidie la primavera. Este domingo es el Día de la Madre. Aunque hay muchos que buscan estos días un regalo especial para su persona favorita, otros prefieren regalar experiencias y tiempo juntos. Lo cierto es que este 7 de mayo hay tantas formas de celebrarlo como mamás. Vean. Este domingo toca decir... ¡Feliz día, mamá! Pues sí, el primer domingo de mayo es para ellas. ¡Todas las madres! Para todas las madres y por eso el día se llena de detalles en forma de mensaje. Yo no lo tengo muy claro porque es un poco complicado, pero seguro que algo le regalo. Hacer poco, una comida y un regalito para la mami. Pero que yo creo que le voy a comprar un ramo de flores y que estamos todos juntos. Siempre hay que haber algún regalo, pero no comercial, es un regalo que ellos del corazón. Pero sin duda el mejor plan y por el que optan la mayoría es compartir tiempo juntas. Este día para mí es muy importante, pero no me gusta comercialmente, sino que lo celebramos en familia y la alegría es que mis niños siempre desde muy temprano me están llamando. Irnos a comer por ahí, en la casa nada, irnos a comer. Sí, sí, nosotros somos una familia bastante unida, entonces pues bueno, una excusa más. Vamos a comer con la familia y ya está, y pasaremos un día juntos. ¿No, Ana? ¿Qué vamos a hacer para el día de la madre? ¿Qué vais a hacer para el día de la madre? Comer juntos. Pienso ir en busca de una madre que es una hija mía y celebrarlo con ella el día de la madre. Hacemos un almuerzo juntas, la hija y la madre, y almorzamos juntas y pasamos la tarde, a lo mejor damos un paseo o lo que sea, y ya está. Pues salimos la familia, lo que es mi hermano, yo, mi padre y mi madre, salimos cuatro a cenar o algo hacemos. Yo creo que mi madre lo que más le agradece es que esté con los hijos. Pues sea como sea, no lo duden. Este Día de la Madre hay que celebrarlo, así que desde aquí... Felicitar a todas las madres que hay aquí en mi pueblo. Y repasamos ahora la agenda cofrade también que tenemos para los próximos días. Antequera ya peregrina como cada mes de mayo hasta el barrio de San Juan para realizar su novena al patrón de la ciudad, el Cristo de la Salud y de las Aguas. El templo permanece abierto para poder desarrollar el rezo de la novena desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de forma ininterrumpida. Cada día a las 8 de la tarde, Eucaristía desarrollada por los diferentes gremios de la ciudad. Este jueves será por el sector de la enseñanza, profesores y alumnos. Este viernes por Cáritas Arquicristal. Este sábado por las Hermandades de Gloria. El domingo por el gremio de hortelanos y ganaderos. El próximo lunes por los abogados, procuradores y graduados sociales. El martes nos tocará los medios informativos y artes gráficas. Y el próximo miércoles dará comienzo la segunda de las novenas con misa dedicada por la comunidad de propietarios del polígono y la Asociación del Comercio e Industrias de Antequera. Por su parte, la Archicofradía del Rosario de Antequera celebrará este domingo la fiesta de la rosa en torno a la copatrona de la ciudad con rezo del rosario a las 11 y media de la mañana y Eucaristía a las 12 del mediodía en la Iglesia de Santo Domingo. Y otra cita de este fin de semana para los amantes de la cerveza se celebrará en el patio de caballos de la Plaza de Toros de Antequera. Se trata de la quinta edición de la cata de cerveza a beneficio de la Archicofradía del Socorro. Tres jornadas en las que además de poder degustar en torno a 26 marcas y formatos distintos de cerveza estará todo el evento amenizado de varias actuaciones musicales y servicio de Comida y Barra. El Bic Soccer Uman Antequera afronta esta noche la primera de las tres finales que le quedan por la permanencia en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Necesita ganar en la cancha del Levante Unión Deportiva actual colista y oponente al que aventaja en 5 puntos y salir de esta cancha más fortalecido de cara a lograr el objetivo de la temporada en los dos últimos partidos uno en Sevilla y otro en el Arguelles. Tete analiza el duelo de esta noche con el conjunto Granota. Final contra Levante nos jugamos ya todos muchísimo ya no hay colchón para nadie sí que es cierto que por la diferencia de puntos ellos ya no tienen vista atrás ellos o ganan o lo van a tener muy difícil y va a ser un partido como todo lo de la primera división pero en este caso se va a notar la tensión de ser una final de cara a la permanencia el que gane va a salir muy fortalecido y lo único que podemos hacer es tener toda la artillería preparada para no dejarnos nada yo creo que en esta altura de temporada tenemos que saber que hay que hacer un último esfuerzo y tenemos que ir a por todo allí a Levante nos equivocaríamos si pensáramos que después tenemos Betis que después tenemos Aspil Vidal yo creo que no que lo único que tenemos que tener en nuestra cabeza es el partido de Levante ya tenemos experiencia este año en la Copa del Rey y que fuimos allí y no estuvimos a nivel competitivo de la manera que requería el partido y nos fuimos bastante calentitos de vuelta y entonces tenemos que saber que tenemos que estar muy fuertes defensivamente que tenemos que ser intensos y que nada que a ver si por una vez por todas podemos tener esa efectividad que nos está faltando en los últimos partidos Vuelta a la competición para el Conservas al Sur antequera tras el parón de una semana y vuelta complicada visitando una de las canchas más difíciles de este grupo por la permanencia El Al Sur visita el Base Oviedo este sábado a las 7 de la tarde duelo directo ante el segundo clasificado con un punto menos que los nuestros los de Chispi tienen que buscar el triunfo para conseguir dos objetivos simultáneos primero certificar la permanencia que ya sería matemática y segundo dar un golpe sobre la mesa en el grupo y hacer distancia con uno de los rivales directos por ser el primer clasificado el equipo está concienciado y los admite sin tapujos el objetivo también es acabar en primera posición ser competitivos y sembrar una buena base de cara al futuro más cercano La semana está siendo bastante intensa a la altura de lo que nos jugamos este fin de semana que bueno, si ganamos ya en Oviedo ya tendríamos la permanencia en la categoría ya asegurada y bueno, estamos preparándonos con la notoriedad que merece un partido así entre un rival como es Oviedo y más en su casa que bueno, que es un equipo súper fuerte y esperemos dar la talla y traernos los dos puntos que es lo más importante Lo primero por supuesto es mantenernos en la categoría que es el principal objetivo pero por supuesto nosotros queremos quedar primeros de este grupo de descenso marcar pues un buen nivel del equipo que bueno, que a pesar de no habernos metido en el otro grupo para el ascenso que hubiese sido un premio para todo el grupo y todo el club bueno, estamos en este grupo queremos quedar primeros queremos asegurar la categoría que es lo más importante ahora mismo y ojalá tener ese primer puesto que nos daría un cierto peso en la categoría para la revivir el equipo que esté más acertado de cara a portería y en defensa pues seguro que nos lo llevamos no solo nos hace falta tener una defensa bastante dura que es una de nuestras principales armas y luego de cara a portería pues intentar hacer el máximo goles posible que va a ser difícil allí en su casa pero bueno, yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir El Antequera Club de Fútbol tiene que terminar la competición de la mejor forma posible este domingo a las 12 del mediodía jugará el último partido a domicilio frente al Atlético Sanluqueño El Antequera Club de Fútbol encara la recta final del campeonato con todos los deberes hechos ya celebró de la mejor forma posible el histórico ascenso a primera red y además ya ha recibido el trofeo de campeón de liga del grupo cuarto de segunda red y se lo brindó a su afición en el último partido contra el Betis Deportivo que terminó en empate sin goles el próximo domingo 7 de mayo a las 12 del mediodía afrontará el último encuentro a domicilio de la temporada ante el Atlético Sanluqueño un oponente que se está jugando un puesto en el playoff de ascenso por lo que saldrá a por los tres puntos desde el principio Abel Segovia ya ha avisado que quiere que su equipo se muestre en el terreno de juego lo más profesional posible y fiel a su estilo salga a por la victoria en los dos últimos compromisos que le queda uno fuera y otro en el estadio municipal en el Maulí en esta misma línea Gonzi manda este mensaje sobre el tipo de partido que espera el equipo el próximo domingo El guardameta Navarro llegó al club en el mercado de invierno y está aprovechando estos envites para acumular minutos de juego tras la lesión de Eris Puerto Atlético Sanluqueño ante que la club de fútbol uno de los mejores encuentros de la categoría por la entidad de ambos conjuntos uno se juega más que otro pero seguro que se verá en el tapete verde un buen espectáculo y una intensa lucha por el triunfo Las temperaturas se mantienen durante este sábado y oscilarán en Antequera entre los 31 grados de máxima y los 13 de mínima en la comarca Campillos Cuevas Bajas Fuente de Piedra Sierra de Lleguas o Villanueva de la Concepción también superarán los 30 grados de máxima en sus termómetros mientras que las mínimas más altas se registrarán en Cuevas Bajas y Villanueva de la Concepción con 14 grados durante este domingo las temperaturas continuarán superando los 30 grados de máxima en la mayor parte de localidades durante las horas centrales del día mientras que las mínimas se situarán entre los 12 y los 14 grados al caer la noche para la próxima semana se espera que las temperaturas sigan subiendo durante la primera mitad y a partir del miércoles desciendan algunos grados eso sí los cielos continuarán despejados recuerden que pueden seguir la información más cercana a través de nuestras redes sociales de 101 Televisión Antequera y también en nuestro portal web de 101tv.es llegamos ya al fin de semana y lo hacemos de celebración porque hoy es el cumpleaños de Rafael a sus 80 años el artista de Linares sigue siendo aquel aquel que no conoce la palabra retirada así el artista de Linares